Que viva la parranda, que viva la novia de mi compadre José Lito que está tan buena, que viva La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Música Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Me vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve Navidad que vuelve Tradición del año Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noches de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que este año me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmao Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corrente Te pique un ojo a mi novia, seguí bailando decente Completar el cuento de Navidad, que me vas a dar Bailemos a mi novia, seguí bailando decente Vamos bailemos a mi novia, seguí bailando decente Si bailemos a mi novia, seguí bailando decente Tus besos son los que me vas a dar Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Y estos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, tu besos son, tus besos son, tu beso son, sus besos son y sus besos son. A pura marinero que te deja el marco El hombre marinero no se debe casar Porque al armar el barco lo puede engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquisten cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar La mujer queda sola y el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar Conquista en Barranquilla y conquista en Bogotá Conquista en Cartagena, Paracaibo y Panamá Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía Tabaco y Paracil Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco y ron Porque mande, mande, que mande en el mundo siempre habrá buena gente Mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabacurron, tabaco, 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 tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabacurron Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Los 50 de José Lido Siento en mi boca los besos que me diste Aquella tarde ingrata cuando el sol se ocultó Me da tristeza y al mismo tiempo lloro Al ver que traicionaste mi pobre corazón Por qué lo hiciste mujer, dime por qué Por qué engañaste a mi pobre corazón Por qué lo hiciste mujer, dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor Por qué lo hiciste mujer, dime por qué Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres pero no me engañes, no por hacer sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres pero no me engañes, no por hacer sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Odiame si quieres pero no me engañes, no por hacer sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Odiame si quieres pero nunca juegues con los sentidos de mi corazón Odiame si quieres pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Odiame si quieres para una en el amor Gracias.